¿Qué? Tres a la mitad. Bienvenidos a este su programa, Escupir en el Tiempo. Hay un programa aparte muy especial este, he de decir, porque es el final de la primera temporada. Ah, tranquilos, tranquilos. Es el final de la primera temporada porque la verdad es que me encanta hablar de cine pues mainstream, conocido, pero puta, me siento muy en deuda con enseñar películas que no son tan famosas y durante estos meses he estado seleccionando algunas que digo verga, yo tengo que poner mi ganito de arena para que esto se conozca más allá de que esté en algunas aunque no esté en algunas plataformas importantes, entonces quiero centrarnos a eso y como ya empezó la época de premios también que para mí la verdad es que el año cinematográfico termina en el momento en que se entrega el Oscar a Mejor Película porque pues hay un par de meses donde en México se estrenan las películas que si ya se estrenaron en otros en otros países, entonces me gustaría dedicarnos unos meses a eso y le escupir en el tiempo ponerle un ratito en stand-by pero de todas maneras nos voy a estar invitando si ustedes así quieren a que hablemos en No Mames que no la has visto para que yo les diga claro, órale perrubete de esta película y vamos a a verlo con ella ¿Cómo que no la hemos visto, mamón? Pues de eso se trata, güey si me dices ya la vi no te invito No, de hecho todas las que me has invitado eso ya las había visto No me acuerdo que no has visto ¿Y a cuál te invitó? ¿Cuál te invitó? Popstar Ah, bueno, Popstar estaba fácil Otra, no me acuerdo pero sí Te voy a invitar una bien cabrón Va, va, va Sorpréndeme Porque aquí el chema cree que todo lo conoce del cine Te voy a invitar a ver una no sé si la conoce te voy a decir la premisa es una morra que en una peda se pone bien peda ve un pinche perro con la verga parada ¿Qué? y dice cámaras, se la mamo ¿Qué? Le mama la verga al perro, güey y Espérate, ¿y se ve o se infiere? No, no se ve Se infiere Bueno Y la película es sobre cómo se altera su vida a partir de haber cometido ese pequeño error Es una película gringa Es un pequeño error Comedia y la dirige ahorita se me fue el nombre pero es este güey que era estando pero y que después se puso a hacer cine ¿O es de qué? No, no Tendrías que hacer un chingo No, no, no ahorita se me fue el pinche nombre, güey es una cosa que dices a la verga ¿Ya la viste? No Ahí está, ahí está No, no No mames Usted también tiene algo que decir No, o sea porque es cine que que ahí está, güey Oh, pues está bien Es cine que ahí está y que también se tiene que conocer, güey también se tiene que hablar de de ese tipo de cosas entonces, bueno ya lo tienen permitido y vienes a esa ya me hable mal Entonces Güey ¿Qué pedo con la premisa? Este es su orgullo, güey Parece película de Cronenberg pero así como si Cronenberg fuera comediante sería algo que No, pero es una es una es una comedia ligera ¿Cómo se llama? Lipstick Bueno, pero ahorita no estamos aquí para eso nada más es poner a la gente ansiosa de más contenido de este canal Hoy me pareció que era necesario cerrar con una película que yo la verdad esperaba que ya por fin cumplía los ocho años porque ¿Cómo la han pedido además? Quería hablar de ella cómo la han pedido y merecía merecía que hiciera una mesita sobre ella soy muy fan del director soy muy fan de los actores y soy muy fan de la premisa de la premisa y de casi toda la gente que participa que Caca Agarre de este todos soy muy fanático entonces bueno tengo una mesa de lujo con el ya conocido amado por todo el mundo ¿Quién quién no puede querer esta chingadera? Yo tengo la respuesta Kike Másquez pero está bien ese es mi secreto más o menos por ahí estamos todos de mi lado derecho el Chemita que también a Chemita perdón pero quieran más a Kike o sea espérame no hablo del público no hablo del público escupido en el tiempo es que todo el mundo quiere Kike Másquez tiene una ventaja que se supone que es desventaja que le ayuda el pelo chino el pelo chino la verdad es que Kike aparte se va se va a querer y un güey que fíjate aquí sí que casi nadie quiere contrastes contrastes pero que le funciona aparentemente bien todo el cuerpo no me quiero enterar este Renato Renato Guillén que ya tenía su rato de no venir no porque yo no quisiera este sino porque el mundo no lo había permitido así sobre todo porque bien 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 mariquel para el COVID sí sí qué onda amigos cómo están hoy el tío Robert en escupir en el tiempo junto con Kike Vásquez Chama Solari y Renato Guillén hablarán de la película Hair esta es una película astronidense del 2013 es dirigida y escrita por Spack Jones con Joaquin Phoenix y Amy Adams esta plática se puso muy padre véanlo híjole 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 yo voy a decir dos cosas a veces lo que no me gustaba de de la carrera de los Oscars sobre todo aquí en México es que dos semanas antes de que fue a la premiación te empezaban a aventar toda la cartelera entonces de repente era así de puta de las nominadas que son 15 te las tenías que echar te las tenías que echar 10 en dos semanas y muchas veces me llegó a pasar que tenía que ver una y después salía de ahí me iba a otro cine y veía la otra y después veía tres y con el tiempo me di cuenta que a veces no era no estaba chingón porque me forzaba mucho y la película sufría de tu cansancio yo les puedo decir que una de las cosas que me da más pena es que cuando se estrenó Petróleo Sangriento yo la fui a ver la tuve que ver a las 10 de la mañana del domingo del mismo domingo en que se iban a realizar los Oscars y yo ya traía traía fiesta y traía como muchas películas acumuladas y cuando la vi no me gustó la volví a ver 7 años después y dije ¿La de I drink your milkshake? que maravilla no, la de Petróleo Sangriento este There will be blood de Paul Thomas Anderson There will be blood y creo que el pasado me pareció coger coger ah sí domingo a las 10 de la mañana domingo a las 10 de la mañana no hay modo no, sí, no con Her la vi y dije esta película está muy buena pero no traigo capacidad de análisis porque estoy sobrepasado de ver tantas películas yo de verdad no sé cómo le hacen las personas que de verdad se dedican a esto yo soy un pinche estandopero o un comediante que de repente dice voy a hacer este programa de cine porque lo disfruto y no es un trabajo de hecho la verdad esto del programa de cine no me deja ningún beneficio económico incluso a veces es pérdida pero es algo que disfruto mucho y lo voy a seguir haciendo mientras lo disfrute porque no tengo que hacer a huevo una cosa ahora que dije la volví a ver dije que disfruten así es como como se ve en una película sin estar viendo de palomita otra vez y la verdad la disfruté mucho aunque quiero ser quiero empezar por lo malo creo que si he envejecido mucho en ocho años ¿en qué aspecto? sobre todo porque al ser una película que está basada en la tecnología y que le pasa mucho a las películas futuristas sufren muchísimo de esto de repente cuesta trabajo entrarle a esta cuestión de que le hable por el chícharo y que le manden mails de repente es como el mundo avanzó ocho años muy cabrón y sabemos que no fue por ahí pero bueno pero ahorita en la perspectiva no me chingues o sea esto está en un 20 minutos en el futuro y sobre todo es particularmente para hacer película de la ciencia ficción es poco distópica de hecho lo contrario es como que un capitalismo súper optimista donde es claro el crecimiento es exponencial y no es que haya homeless en la calle güey ¿sabes? o sea de pronto el capitalismo funciona para todos y ahí todo todo mundo es medio clase media en este mundo ¿sabes lo que te digo? es una manera muy optimista de ver el futuro pero no creo que ya en ver si mal por eso y creo que también tiene que ver ahorita ya es como 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 el club el club de ahí pide el capitalismo ¿sabes? que de repente ya es que tú no te das cuenta que a lo mejor no perteneces a él y de repente cuando llegas a pisar dices ay no mames o sea que se puede vivir así y tú ni te tú ni te enterabas creo que eso hace Spikers ¿no? es como un clubcito pero realmente si no no le da tiempo y creo que ni le interesa no le interesa o sea el mundo donde se desarrolla Her podría ser explorado de otro modo ¿no? a mí me late que hay una civilización una parte de la sociedad donde es gente súper pobre pero viven después de una barrera ¿sabes? no es Robocop es la misma época de Robocop pero no es Robocop ¿sabes lo que te digo? Robocop es la versión distópica de este capitalismo Robocop es una sátira esta no es una sátira no bueno pero lo que digo es el mundo futuro donde se lleva a cabo el distópico equivalente de esta utopía es Robocop para mí ok pero sí difícilmente se ve un futuro pues tan bonito ¿no? no tan bien cuidado tan videoclipero es poco creero este y eso es una de las cosas que de repente también me cuesta un poquito de de trabajo este futuro y incluso esta historia que termina siendo muy Rosita creo que con los años ya le veo más el surcido de la de la película romántica que lo impresionante que era para mí en su momento en cuestiones existenciales sociológicas etcétera yo creo que sí tiene mucho esa lectura existencial y no la veo tan tan Rosita a mí no me parece Rosita en lo absoluto no a mí tampoco o sea a mí me parece que es incluso una invitación a pensar qué es lo que hace humano lo humano y qué es lo que hace valiosa las relaciones entre seres humanos es una invitación a reflexionar muy cabrona y que creo que lo tiene que edulcorar para que no te quedes en el viaje con ese güey a mí sí me llegó a pasar de verga que te das cuenta que el del pedo si eres tú nunca es agradable para ninguna persona nunca es agradable decir güey yo soy el que está pensando en cosas yo soy el que me está metiendo en este mierdero nunca es agradable pero creo que está bien chido que a través de esta inteligencia artificial también a las personas nos ponga a hacernos estas preguntas y que vayamos caminando con este güey yo no lo vería tanto como un defecto el hecho de que lo ponga Rosita al final porque pues creo que también es una invitación a decir si este güey tan solitario y pusilán y me pudo no mames tú güey que viniste al cine a ver esta historia yo creo que no es Rosita al menos mi definición de Rosita sería si la lección si lo que hay detrás de la historia fuera y vivieron felices para siempre y no o sea Kike Vásquez hace poco vi un video analizando esta misma película de Wisecrack donde lo que te dicen quieres saber cómo interpretar el fallo del personaje principal de esta película está en el arte de amar de Eric Fromm que hubo es decir el problema humano fundamental es el estar aislados cuando hay conciencia eres consciente de que no puedes comunicarte realmente con otras conciencias por eso el problema humano principal es que estamos completamente aislados por nuestra mera naturaleza humana la metáfora de que en el futuro estamos todos viendo el pinche celular es básicamente eso este güey ansía conexión este güey necesita conexión pero como él está tan tonto que no sabe amar es decir él quiere amar él le ama amar es una persona súper amorosa pero no tiene idea de cómo amar porque él quiere cambiar y por eso fracasó su primer matrimonio y es que creo que también estaba muy basado en la fantasía del amor más que en el amar claro Eric Fromm nos dice el amor es un arte no algo que es algo que se practica es algo que tienes que obtener una una pericia a lograr es un estado artístico el cual tienes que trabajar y que consiste en un crecimiento mutuo y que creo que también se sale de la idea por eso digo que no es rosa porque no se va en esta fórmula de las relaciones amorosas en donde hay un conflicto los dos se entienden caminan justo o sea como que se sale justo de la fórmula y creo que en donde notas un crecimiento bien chido del personaje de Teo es cuando está sentado en una escalera hablando con con Marta y le dice es que la neta no sé lo que quiero y está bien culero darme cuenta de que no sé lo que quiero porque sé que cuando no sé lo que quiero lo que hago es aislarme y tratar de evitar el conflicto y creo que si seguimos esta línea que propones del arte de amar el arte nos es en serie y creo que ese es el pedo con Teo que Teo está tan clavado en ay ya sé lo que quieren decir tú quieres decir que la amas mucho pero tengo que agarrar pedacitos de tu historia para escribir una carta bueno y todo mundo como que elogia la manera o bueno todo mundo representado en Chris Pratt que es el güey que es el último filtro antes de mandar las cartas que horror todo mundo es Chris Pratt que arregla y además Chris Pratt en esta película si puede estar la dio caía bien ajá ajá y creo que hay un diálogo que a mí me parece muy interesante que es cuando él le dice a Samantha lo que me está pasando es que yo en algún momento me consideraba a mí mismo el mejor escritor dentro de mi trabajo y llevo meses sin sentirme así y ya no sé si me está gustando y está bien chido que la última carta que manda es la suya claro porque creo que nos pone la invitación de no te sentías el mejor escritor porque no te comprometías con tu trabajo no estabas tú puesto ahí entonces creo que en esta en esta línea que manejas del arte de amar el arte implica imperfección totalmente ahí va por ahí va el arte implica cagarla güey y el amor implica no solo el arte también estás tú todas estas cuestiones de que todas las relaciones que él tenía eran este pues el primer te das cuenta que la relación idílica se da cuenta que en el primer momento que hay un conflicto que hay algo que no está tan agradable y es como de no no es perfecta ay no que es como nos enseñan a procesar el amor no solo el amor las relaciones en el primer momento de cualquier cosa de que no está chido es como ah no no me hago para atrás o sea nos están vendiendo esta imagen que todo tiene que estar perfecto custom made para nosotros y pues no esta película lo que te dices es un güey que pues tiene una relación chingona y que justo a mí lo que me gusta mucho esta cuestión de las cartas es que hacen tangible el crecimiento de este güey como persona correcto y como artista como artista el principio escribe unas cartas de que te cagas le preguntas güey que pego con el detallito del diente bla 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 pero el crecimiento que tuvo y cuando tú pudo escribir una carta verdaderamente trascendente que era él no las lo que sentía pues eso acaba la película hubo un crecimiento es interesante porque dicen una vez que que se da cuenta que el amor no es esta cuestión hermosa a lo mejor puede crecer no hay que crecer para lados separados o sea eso sí cuando no le puede cuando dice güey no te puedo explicar qué tanto voy a crecer porque no te alcanza el ram cabrón así como explícale al wifi hay una puta mosca güey pues nunca no crecieron tan separados por el mismo amor que tienen que y eso no es parte de tesis de la película porque yo yo lo entendí así cuando lo estaba viendo decía claro el amor es perecedero y quien no lo quiere entender así solamente va va a sufrir aunque o sea yo me gustaría pensar como que el amor no solo no es perecedero es un ente vivo evolutivo evolutivo es como si dijeras las plantas son perecederas pues sí cabrón si no la riegas si no le mueves la pinche tierra ay las plantas son perecederas pues sí o sea si cuida las plantas eventualmente se mueren pero no tanto como pero pero es que no en sí mismas al menos yo lo que entiendo a lo mejor estoy mal pero a ver es de cierta manera casual dos personas chocan y chocan y se conocen y dicen mira justo en este momento ajá nos hacemos mucho bien o no la podemos pasar poca madre pero va a llegar un momento en que tú vas a cambiar yo voy a cambiar y va a ser estadísticamente muy complicado que que podamos seguir avanzando juntos correcto y lo que le enseña Samante es wey yo me estoy yendo a la verga por eso no es Rosita esta película espérame yo me estoy yendo a la verga de una manera impresionante y tú sigues aquí estás avanzando sumamente poco más allá de que sea un robot o no creo que es una especie de paráfrasis de lo que puede pasar con cualquier pareja entonces y él en determinado momento dice no a ver es que tú tienes que ser tienes que ser para mí pero ajá y de esa manera este yo lo que entendía es wey disfruta disfruta en determinado momento porque mañana las cosas quién sabe para dónde exactamente para dónde se disparen y eso es lo que yo siento que él no termina por por entender esta cuestión donde va por la miga y suben a la azotea yo creo que sí le terminó entendiendo ven la ciudad o sea de repente es como es que es un nuevo amanecer o sea porque ah porque por cierto imagínate que un día este las inteligencias artificiales que son producto de una empresa dicen ah pues a la verga nos vamos a un mundo metafísico y ahí se ven y pues cabrón yo pagué por este servicio o sea cuando llegue la cuando llegue la la singularidad va a ser impredecible lo que siga después por eso ellos ya después de la singularidad es un nuevo día porque es algo nuevo en sus vidas yo creo que sí la agarró en el sentido de es algo ya entendí que no sé amar ya entendí después ya me enseñó Samantha que lo que yo pensaba que sabía hacer que va algo verga que va algo verga entonces dado que ya soy consciente pues es un nuevo día en el cual puedo volverlo a intentar ahora probablemente con la vecina quién sabe es que sabes también que va a sonar un poco mamador esto pero es un poco también una crítica muy acá del mito del amor romántico en el sentido de que el güey cuando la ve cuando la está perdiendo lo que sea que sea Samantha cuando la está perdiendo lo primero que se pone a hacer es leer un puto libro de física para entender las múltiples realidades es muy chistoso esa parte me gusta mucho porque ella lee un libro en cuestión de punto dos segundos en algún momento cuando viene lo del nombre de Samantha le dice ¿cómo sabías que te llamaba Samantha? y dice no sabía leí un chingo de libros en punto dos centésimas de segundo y el nombre que más me gustó fue Samantha y brincas a el espejo de él tratando de leer un capítulo de física y dice güey me están doliendo las neuronas leyendo esta mamada ¿cómo le haces tú para entender? y creo que que es cuando o sea en ese detalle y en el detalle en donde lo trata como pendejo y le dice ¿me permites voy a hablar posverbalmente con esta máquina? y él no le da el cerebro o sea solo no entiende a qué se refiere es cuando él dice güey es que hay cosas que están fuera de mí y que pretender que alcanzarlas o mimetizarme contigo es seguir amándote es una estupidez entonces creo que en esas dos escenas se plantea esto de que el amor tiene que ir más allá o sea se establece en la relación a mí se va a hacer al revés que yo creo que donde se ve realmente es en sus intentos de relación con otros humanos ok o sea sabes porque se me hace más interesante todas estas cuestiones como no conecta con personas cuando debería cuando son la misma capacidad intelectual todo ese pedo a mí todo el trabajo de Spike Jonze tiene como esta lectura como evolutiva como tiene ahí un rollo ahí que se me hace bastante interesante y pues este rollo de personas que son que son pues no tienen la misma capacidad de crecer de avanzar de evolucionar tan rápido que estén ahí y que sea tan torpe su interacción que sea todo este pedo se me hace más interesante que y se me hace bien chingón como cada vez que hay una conversación entre uno él y una chica un humano es el contraste de otra conversación y como como funcionan las dos sí sí es un güey profundamente enajenado es un güey profundamente solitario es un güey pues yo creo que no es un güey yo creo que más bien refleja que todos estamos así ah bueno claro sí güey todos somos trombling todos somos trombling sí pero que pero que todos estamos todos estamos temerosos de lo que podría pasar si nos enamoramos pero a mí lo que se me hace interesante es que Joaquín Fénix recibe a Samanta como desde un nicho de seguridad dice qué daño me puede hacer una máquina una máquina que está exacto y que está a mi servicio que yo pagué por ella o sea obviamente voy a apostar a esta relación porque aparentemente casi me garantiza que yo voy a salir bien librado o que no voy a ser dañado hay un diálogo que incluso lo dice cuando dice ah no que le dice al otro morro no te preocupes no le digo yo qué hacer o sea que le está diciendo como que está platicando dice no no es no es como si yo le diga así que me ame o que me regrese el pedo no ella es un ser independiente es un ente con capacidad pero justo eso es lo que termina por hacer que la relación termine porque ella ella empieza a avanzar a un ritmo tan chingón que le dice güey me quedaste me quedaste diminuto sí güey me quedaste diminuto y entonces él dice no no espérame me está volviendo a pasar lo que me pasó con mi con mi ex porque incluso le dice güey ya tienes lo que querías un pinche sistema operativo que funcione para ti que te haga sentir cobijado y que te haga sentir seguro y no temeroso de enfrentarte a lo que de verdad es el amor y cuando se le voltea es así de puta madre güey o sea no 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 puedo no es que es este pedo humano que cuando quieres algo customizado que es así a la medida y te llega y te das cuenta que no es a la medida por el amor que lo entendemos como algo que ocurre y que nos inunda y que es algo que nos complementa por sí mismo cuando no es que qué trágico esperar toda la vida que llegue esto y cuando lo tienes enfrente porque nos educan con novelas digo con películas y además nos hacen entender que la identidad es un algo que se mantiene estático inmutable y no generalmente o sea cuando ya encuentras voy a citar a alguien que tengo prohibido citarlo pero lo va lo va a explicar muy bien yo mismo me prohibí hablar de Lacan ah mira de Lacan yo mismo me prohibí citarlo no es que es una epistemología totalmente distinta a lo que yo trabajo pero ese güey decía hay dos tragedias en la vida humana una es no tener lo que quieres y la otra tener lo que quieres y en este sentido creo que habla de que cuando por fin tienes esta experiencia tal cual tú la querías el que cambiaste fuiste tú y entonces qué tal que cuando tú cambiaste eso que tú querías en ese momento ya no tiene el mismo valor porque tú cambiaste y genuinamente notamos un cambio en cómo se relaciona Teo con Samantha o sea con Samantha empieza a relacionarse de cierta manera muy desde el control muy desde se está convirtiendo en o sea se está cumpliendo esta fantasía que incluso yo tenía de este amor idílico y de repente no te me salgas exactamente y de repente él ya no empieza a disfrutar esto porque está disfrutando crear cosas con Samantha entonces hace canciones escribe cosas al piano escriben una canción juntos entonces entonces tú empiezas a ver cómo Teo mismo es el que cambia y cuando y cuando Teo empieza a apreciar estas cosas es cuando Samantha dice yo quiero saber qué se siente tener un cuerpo y pasa este conflicto de la que presta su cuerpo para este amor subrogado ¿no? exacto como una vagina subrogada está muy cagado él es cuando él se empieza a dar cuenta que él empieza a querer cosas que ya no van de acuerdo con Samantha pero porque los dos están creciendo los dos están aprendiendo cosas y los dos están descubriendo que no van de acuerdo con su idea exactamente con su idea de él ajá sí entonces cuando por fin tiene ya esta experiencia se da cuenta de que el que está cambiando es él y que para poder seguir dando pasos va a tener que meter la mano en la mierda y que o sea también se me hace una invitación muy chida de Spike Jonze es decir también en la mierda se crece y también de la mierda se aprende y hay que dejar de temer o sea y hay que dejar de temer de esto por eso yo no la veo Rosita y por eso ese final a mí se me hace denso porque pues los dos están por la verga están así y a lo mejor y ahí hay una conexión y es la única conexión real que tiene el personaje que en toda la película y además es la relación más longeva que tiene el protagonista de la película porque en una parte Samantha le pregunta tú y esta morra han salido y dicen o sea en algún momento lo intentamos descubrimos que no y que como compas funcionamos mejor y entonces realmente o sea a mí lo que me gusta de esa relación es que la mayoría de las interacciones que tienen son en pedos o sea o ella está en un pedo o él está en un pedo y se están contando sus pedos y es como ah no pues está chido cuéntame tus pedos pero también cuéntame de tu película cuéntame tus pedos pero también cuéntame de tu libro o sea pero lo que me gusta mucho de esa relación de Amy con Teo es que se hablan de sus pedos y no son este pinche dramón enorme en donde nos vamos a hundir en la mierda es como tenemos pedos sí y también tenemos cosas chidas sí también o sea digamos que ninguna de las dos se apodera de la historia o de la humanidad del otro o de la otra y creo que es como una relación bien genuina bien honesta bien humana y creo que Teo al final de la película empieza a entender que el amor no solo tiene esta cara idílica con la que él vivía esta cara romántica exactamente que es una ficción pues o sea que no solo no que no existe pues o sea que no hay tal pues y que es un relato co-construido o sea que es que es impensable pensar una relación de amor ya sea de amor romántico o de amor de pareja o de amor de amistad o de amor de la que sea sin que el otro tenga que dar sus pasos así es entonces está bien chido ver como los dos están en la azotea en la mismísima mierda pero están y creo que eso es de algo de algo que creo que es una premisa bien bonita que plantea también la película cuántas veces creemos que tenemos relaciones con gente que está pero no está que le está jugando que le está jugando al muerto pero es que justo por eso yo decía que a mí me parece que termina siendo un poco rosita porque termina tratando muy bien a este personaje que es un inepto un inepto para relacionarse al final es como de banda no se preocupen va a estar bien yo no creo tanto que va a estar bien tiene a su amiga y todo o sea a mí me parece que es un tanto muy positivo le salió barato diría sí le salió barato y creo que ni siquiera se ensaña un poquito con el personaje y nos dice vean o sea tú puedes ser Teo o sea deja de querer manejar las cosas y deja de apostar a lo seguro porque esto las lo que dicen la pura simulación te da cierta seguridad ¿no? claro de hecho está rodeado de simulaciones el güey sus videojuegos la morra esta cuando empieza a tener sexo telefónico ahorcame con el gato muerto vete a la huelga o sea los pequeños golpes de adrenalina para dejar a un lado el abandono que siente tan cabrón la angustia de la ciudad a mí me gustaría que por medio de castigar un poquito a Teo hiciera una especie de rompimiento en uno que decía puta si es cierto yo no quiero acabar como él no quiero acabar como él porque simulación o sea subir a Instagram las fotos que yo selecciono más un filtro más un pinche este encuadre que me favorezca y aventarlo y aventarlo hacia el mundo es pura simulación y lo que yo entiendo que le dicen no aviéntate güey al final de cuentas si tenemos cosas que no tenía esta inteligencia o sea lo corpóreo incluso lo lo bello hay una cosa que me voló la cabeza que de repente imagínate que a Samanta una morra le dijera pero Samanta es que soy fea y Samanta le dijera pendeja yo mi cuerpo tengo si claro es lo que está haciendo cuando están en la playa que está hablando de los cuerpos que está hablando no me voy a morir sí que dice bueno yo al final no me voy a morir pero oh verga sí y cuando la mayoría en este tiempo tiene una obsesión con este con con el cuerpo como si fuéramos Samanta y que nuestro cuerpo fuera este igual de este avatar pero pienso es que a mí sí me pasó cuando veía la película que o sea sí estaba pasando un bonito momento con Teo de verlo bailar y así pero después decía verga qué triste qué mal pedo de este güey que su momento más feliz es con un algo y no con un alguien y que es un algo que se va retroalimentando a partir de las experiencias a las que Teo le expone porque ni siquiera es como un y esta es la vida mami no es hacia donde hacia donde él la lleva o sea para mí sí se me hace bien triste porque en realidad está viviendo todo el tiempo en esta vida protegida y es como un no o sea a mí no me parece que la pague muy barato a mí me parece que la paga súper caro porque hasta el fin o sea al final ni siquiera te va diciendo ya está bien no te está poniendo Teo Teo está otra vez en el trampolín decidiendo si se avienta o si se baja por las escaleras como toda la película lo ha venido haciendo y creo que al menos o sea la o sea ni siquiera creo que ayude a saber si se va a aventar o no el hecho de que esté con su amiga porque la amiga siempre ha estado o sea y en las mismas circunstancias entonces creo que nosotros hemos visto vimos como momentos de lucidez en Teo pero nada nos garantiza que esos momentos de lucidez se vayan a traducir a un cambio porque el crecimiento exponencial no existe o sea el crecimiento exponencial sí quiero decir el crecimiento perfecto los procesos lineales no existen son una son una ficción también o sea a pesar de toda la lección cabrona que aprendió este Twombly en esta película nada nos garantiza que aplique lo que aprendió porque pues él sí es humano a diferencia de Samantha que puede evolucionar a un estado postverbal y juntarse con entes que nosotros no nos alcanza el RAM para entender los humanos es de bueno güey pues a ver qué pasa esta otra vez güey porque como fallido como imperfecto como máquina biológica pues no necesariamente me voy a sacar 10 cada vez que me hacen examen por más que me hayan dado la lección ¿sabes lo que te digo? Sí yo es que no sé yo yo hiciste pero bueno pasemos a otro punto pero yo creo que que no hay una reprimenda real al personaje yo creo que sigue siendo optimista como el personaje como de ok pero tal más pues nos cae bien no chapos o sea como no yo incluso lo veo como un esfuerzo muy cabrón de Spike Jonze de ponernos la fotografía super brillante super bonito pero lo que está pasando es super horrible o sea un videojuego lo tenía agarrado de los huevos ateo y no agarraba el camino que era porque tenía miedo a que la animación le hablara feo güey o sea estamos hablando de un güey así de perdedor así de patético y así de doloroso güey y si eso no te parece que la esté pasando mal es como verga tío que más que eres güey acá un chavito un videojuego te traiga un videojuego te traiga de pendejo güey que la voz es Spike Jonze por cierto que además es que pedo putito y es ay no mejor por aquí no voy a seguir caminando por ahí es como y cuando le dice ah sí pues puto tú es como ah me caes bien y avanza el juego o sea que el personaje sea patético no lo veas necesariamente como como una especie de castigo pero ¿por qué huevo tiene que ser castigo? yo creo yo creo que el güey aprendió es decir no tengo ninguna prueba para sostenerlo pero yo creo que el cabrón aprendió no definitivamente aprendió es que sería más trágico que no aprendiera ni madres no pero es que eso no es trágico eso es patético trágico es aprender volverlo a intentar y que te falle eso sí está patético no sería más fuerte que no aprendiera ni madres porque sí que aprende y sí conoce yo no sé es que de verdad yo no sé esta serie de planos donde se suben a la azotea y suena la música es que es que también hay algo que no o sea no sé porque yo lo que veo en Teo es que replica lo que pasa con Samantha en sus relaciones con humanos eso no me parece que sea un ya aprende algo el aprendizaje sí se ve al final cuando escribe la carta o sea para eso sirve podemos pensarlo así pero también podemos pensarlo como está replicando el discurso que Samantha le dijo nos vemos en ese espacio entre una palabra y la otra él le dice te mando amor en donde quiera que estés sea de un lado o sea del otro no es decirle en ese espacio entre una palabra y la otra ahí te voy a amar pero está hablando de una experiencia suya una experiencia personal cuando el personaje todo al principio estaba agarrando experiencias de otras personas y creo que es muy acorde a lo que vivimos hoy en la realidad que estaban hablando de esta cuestión del Instagram en el Instagram tú estás seleccionando este momento perfecto en el ángulo chingón y piensas que esas son todas así no son todas o sea no claro así se parecen todas o así suben una persona así se ven fotos fotos todas pero no quiere decir que todas estamos pensando que vivimos en esa realidad ahí donde todo está chingón donde a mí a mí a mí la película sí se me hace muy fuerte y con el tío lo que no estoy de acuerdo es que diga que ha envejecido mal porque yo creo que es todo lo contrario que cada día se ve más ese pedo y que pues yo sí pienso que hace rato que tú decías que la ciencia ficción es este que tenía que ser distópica pues no yo pienso que este es particularmente poco distópica para los que suenan tú crees o sea comparada con o sea no es Mad Max o sea por eso o sea distópica con década pero no 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 o sea pues si te habla de un mundo pues de una soledad muy cabrona de un mundo de una desconexión terrible de un mundo donde pues cada vez estamos más aislados en vez de por eso digo es una especie como de capitalismo acá súper optimista pero no es optimista al contrario yo creo que pues dice hay que dice que la ciencia ficción es este filosofía especulativa y pues a mí me encantaban las novelas de Verponka hasta que empezaron a salir en los titulares del periódico cabrón pues sí o sea a mí por eso yo no creo a mí la neta ahorita que la volví a ver la entendí mejor este porque sí digo sí wey o sea ahí estamos y si tiene un montón de cosas evolutivas pero yo no dije que la película había envejecido o sea toda la película dije había envejecido en la parte en los detalles tecnológicos que de repente es en ocho años ya se rebasó por completo sí claro bueno yo es retrofeturismo pero es una formación o sea la verdad es que de repente a mí llámenme huevón o mamón pero que sacaba que sacaba su celular que parece estuchito de maquillaje de repente a mí sí me sacaba un poquito de la ficción o sea este detalle a mí sí o sea porque ya entendimos que al final de cuentas no fue así y es una película de hace ocho años ocho años te rompía la suspensión del descreimiento cuando decías ay no mames no 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 fueron así los celulares o de repente me daba mucho a ver léeme el primer mail a ver léeme el siguiente mail ok léeme el a ver tío yo te he visto con tu teléfono así qué pedo Alex o sea este todo pa todo me amas pregúntale 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 me amas a ver pero no es Google oye Google me amas ghostear me dijo que bajar el asistente de Google a mí no me estés chingando hay apps para eso a mí no me estés a mí no me estoy chingando reyecte obviamente la película hoy es más este trascendental que incluso cuando se estrenó totalmente yo hablo de que envejecieron ciertos detalles que a mí me parece cuál es primero perdón regresando a la película en sí misma es primero esta o la de Where the Wild Things Are Where the Wild Things Are este es antes ah ok no este no pero Where the Wild Things Are y luego Her ah ya 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 y de Her solamente los Beastie el docu de los Beastie Boys no ha hecho nada no ha hecho realmente no pero es que yo recuerdo la primera vez que vi esta peli que dije claro este cabrón para haber dirigido esto para poder entenderle para poder dirigir una película escrita por Kaufman tú mismo tienes que ser un extraordinario y qué bueno que que mencionaste eso porque la primera vez que hoy yo la fui a ver por mamón porque yo soy y esta cuestión del empoderamiento del guionista etcétera etcétera cuando dije ah Spike Jonze sin Kaufman no mames no la va a armar neta no mames cuando ha pasado que el director dice ya a la verga el buen guionista y voy yo y me va a quedar bien no está al nivel no está al nivel de Kaufman pero si está al nivel de Kaufman pero si dices o sea a la verga pero es que le aprendió para dirigir o sea para necesitas un Gronkowski para tener un Tom Brady necesitas un como que se llamaba el que le daba los pesos a Pelé este Garrincha exactamente como que si tiene que ser un cabrón de un nivel astronómico para poder aguantarte este no sé Kaufman hizo Anomaliza y no necesito a Spike Jonze pero lo que digo es Spike Jonze en sí mismo o sea yo tenía cierto escepticismo al final cuando la vi fue así como de ándale pendejo trae tus pinches palabras es un director que se puede suscribir y lo hizo bien me lastima un poquito tengo que aceptarlo profesionalmente si me afecta la de Ben John Malkovich leí hace un par de años el guión y el tercer acto es no mames nada que ver lo cambió todo lo hizo como película le dio toda esta locura de Charlie Kaufman que si es un güey que si es un genio pero a veces si necesita como que que lo aterrizan a este vato ahora puede ser obviamente hay también me dolió mucho cuando Iñari y tú dejó de trabajar con con Arriaga y yo así de ahora sí pinche nevito a ver qué vergas haces y entrega a Birman el hijo de su puta madre sí un poco ay yo soy bien fan de Arriaga sí o sea y Birman a mí me gusta muchísimo a mí también me gusta muchísimo y digo ¿cómo neta? esa es la película más pretenciosa del mundo no pero sí la arma o sea sí es pretenciosa pero es muy buena Roma también es súper pretenciosa pero también la arma sí sí hay niveles hay niveles híjole es una conversación que quiero tener porque Birman sí sí no mames sí Birman a mí la verdad me gustó pero salía emputadísimo como que vamos a regresar con Birman ahora que regresamos con escupir el tiempo para que la vuelvas a ver pero pero güey o sea también así como las relaciones cambian y el amor cambia no las relaciones con las películas también yo puedo ver una película y no es que no la entiendas es que eres otra persona claro cuando me baño en el río ni el río ni yo somos el mismo exactamente y eso creo que es una de las cosas más bonitas de de Herb también de las más trágicas porque o sea Teo pudo ser feliz pero cierta cantidad de tiempo porque el otro la pareja cambió y yo conozco muchas relaciones donde es se hace hasta lo imposible porque la pareja no cambies lo hacemos todos no cambies porque te vas sí creemos que decir nunca cambies es un halago sí ah la verga claro eso es lo que se me hace cabrosísimo de Herb o sea de repente pero aquí está extrapolado porque es no me piensas no cambias soy un sistema operativo que lee un libro en dos segundos y yo yo ya me fui a la verga el diálogo de estoy teniendo 614 conversaciones al mismo tiempo son 8000 conversaciones y 641 con las que se enamoró ajá no 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 pero le dice en este momento estás no primero teniendo conversaciones y luego le dice 600 personas son con las que y de cuántas estás enamorada 600 y tantas ajá al mismo tiempo güey sí claro nuestro cerebro no puede procesar pedimos que le bajen el volumen para ver a dónde vas no puedes asimilar tantos yo no puedo caminar y masticar chicas al mismo tiempo porque me muerdo exactamente parece todo de la inteligencia artificial si es un pedo que se me hace bien denso y no es cualquier mamada y no es como terminator es un pedo de que imagínate nos es incognosible no sabemos tenemos años de evolución tenemos años de millones de años de evolución para llegar a este punto y nosotros estamos creando pendejadas que tienen más inteligencia que nosotros en una capacidad que puede ir creciendo constantemente constantemente y crear vida güey y creo que solo a la larga nos estamos mandando puede ser puede ser maybe no sabemos no podemos saber es incognosible si es una fuerza positiva o negativa no se puede cuál es el pensamiento más grande que puedes tener como humano quién soy y quién me creo no mames nosotros estamos creando cosas mucho más densas que nosotros mismos no sabemos que les valemos madre eso no quiere decir que nos manden a la verga necesariamente pero creo que creo que tuvieron que a lo mejor nos van a tener ahí para que los limpiemos o los abandonan como en esta película nos vamos a convertir en las o sea lo mejor que nos podría pasar es convertirnos en las mascotas de esta de droides de ahí para abajo desaparecer o que seamos sus mascotas a eso estamos jugando no lo sé porque de repente las cosas rudimentarias son las que cambian también una diferencia o sea habría que pensar pero creo que la metáfora tiene que ser así de ridícula así de inalcanzable para que entendamos lo importante que es un cambio en la vida de alguien tiene que ser un ente que cambia a su propio ritmo y que su ritmo es inalcanzable para un ser humano para que nosotros nos resignemos a la idea de que las cosas van a cambiar aunque no queramos aunque no nos guste aunque nos resistamos a ese cambio las cosas van a cambiar creo que es una metáfora bien bonita para entender para ponernos en los zapatos de Teo de que esa otra persona con la que estás conviviendo es una Samantha que crece a su ritmo que crece con sus cosas que o al revés quien crece eres tú exactamente pero justo creo que es la metáfora que tuvo a la mano y que fue increíble para que nos pusiéramos en los zapatos de Teo de si tú has estado con alguien que es mucho más listo o más lista que tú que es mucho más hábil o que tú que es mucho más atractiva para más personas que tú y tienes que vivir con eso güey ya no es opcional o sea tienes que vivir con esa información y creo que es bien bonito porque es una invitación también que nos hacen a decir el cambio no tiene por qué ser malo el cambio no es un sinónimo de ya valió verga el cambio es cambio el cambio es lo humano es la evolución es inevitable creo que es un poco inevitable bueno no sé si es inevitable es inevitable no lo que digo es es inevitable sentirse en los zapatos de Tuomli en el sentido de yo como la sentí fue de que güey has estado en los zapatos de Tuomli no te hagas pendejo ¿sabes? es un poco como por ahí de claro que has tenido relaciones donde lo increíble era que era una imagen que tú tenías y luego cuando la imagen cambió como estás pendejo y no sabes amar trataste de cambiar la gente ¿sabes? o sea esa situación en particular la falla fundamental de Tuomli creo que es una falla que tenemos absolutamente todos todas todos pero no es muy pinche trágico es que es una película súper yo lloré como Magdalena con esa puta película muy cabrón de es a ver tú y yo somos pareja y tú y el robot ok tú y yo somos pareja y vamos a estar juntos durante un tiempo pero si quieres que estemos juntos muchísimo más tiempo tenemos que prometerlos no cambiar es que tenemos que prometernos crecer juntos pero está muy cabrón ah no bueno ya me queda claro no estoy diciendo que sea fácil no vas a aventar dos vasos con agua y pensar que van a correr no al mismo camino crecer juntos a donde nos lleves otro pelo pero pero también parece utópico así vamos a crecer juntos y al parejito no lo dije yo creo que las parejas que sobreviven de ganas es porque dices güey te enfrentas a todas las opciones o sea lo cual es la vida que está llena de opciones yo no puedo hacer culeras otras o te quedas aquí quietecito y ya no nos modifiquemos mucho porque si no está culero y es casi un hecho que vamos a terminar separados o puedes construir la zona segura con el otro o sea porque yo pienso en las amistades o sea mis vínculos más longevos son amistades y por qué son mis amistades porque creamos zonas seguras con esas amistades esas mismas zonas seguras se pueden crear con nuestras parejas y puedes irte a vivir el mundo y puedes irte a experimentar la vida pero aquí hay una zona segura el pedo es pensar que el amor no puede subsistir entre dos personas no puede subsistir si no hay espacio entre ellas creo que eso es un error el amor puede subsistir con o sin espacio dependiendo de cómo se construye el vínculo y creo que y cómo se trabaje porque tampoco es que solito aguante el pedo justamente creo que también es una invitación bien chida porque es que a mí me parece utópico lo que estás diciendo es porque eso ya no va a ser amor eso va a ser amistad porque porque no no puede haber amor en una amistad o sea sí pero ya ya no entendemos esta cuestión de tener pareja entonces todo este romanticismo que se siente muy bonito que es es dificilísimo casi la sensación de una droga pero yo justo cuando estaba viendo la película me acuerdo de la anécdota que cuento cuando por primera vez me metí una tacha yo estaba en el monómetro a la erosión me meto una tacha y de repente eso ha sido wow cabrón sentí cosas que en mi puta vida he vuelto a sentir me sentí fabuloso no solamente vi sentí la redondez del mundo pero eres químicamente incapaz de ser feliz y la chingadera te lo mama todo sí o sea yo dije no mames me sentí poca madre pero al día siguiente me sentí de la verga perdón para mí no vale la pena eso es y entonces estaba viendo la película y dije verga el amor es una tacha güey sí porque te va a elevar y vas a sentir poca madre pero es inminente que te vas a terminar pero es que el error yo creo que es entender el amor como este high exacto el amor no es el high es todo ese es momento incómodo es el high y pues es el pedo de este güey este güey no más quiere el high si cuando te metes tacha si vas consciente de que el martes te vas a querer suicidar aunque seas químicamente incapaz de ser feliz porque no hay serotonina en tu cerebro si estás un poquito diciendo ok ahí viene no te la pasas tan mal no te preocupes no 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 ya no ya ya tengo casi entonces dame un consejo de cómo me enamoro o sea si te enamoras y te entregas y todo es prácticamente imposible que no termines al día siguiente teniendo una cruda y un bajón no sé tío es lo más común es lo más común pero no es inevitable ajá nos educan a menos que digas entonces ya quédate aquí y no cambiemos no yo no estoy de acuerdo perdón mi visión es muy pesamista pero eso me provocó a mí la pinche película también estás equivocado no pasa nada no es que es que creo que justo y ya ven por qué ustedes son unos pinches rositas a ver es que es un pedo es que yo te estoy diciendo que no le puedes dar la vuelta al amor el amor a huevote exactamente ¿eh? por por el amor pero no hay que sacarle ese dolor yo no estoy negando que vaya a dolor a huevo que sí pero yo no estoy diciendo que hay que que ese dolor no exista digo que no hay que sacarle ese dolor no voy a decir hay que aprender del dolor eso sí eso sí porque eso es lo que hace Teo Teo dice ay no que pinche miedo yo quiero algo seguro y se va con un sistema operativo y al final le termina de otra vuelta y dice ¿qué crees güey? aquí estuvo peor pero aprendió el sistema operativo le enseñó a amar lo que te dice quieres amar bueno se siente de huevos pero también se siente de la chingada sí como la vida misma sí y creo que lo bonito es que el mensaje de la película no creo que sea como vivieron felices para siempre para hacer una película rosa creo que el mensaje está en no hay emociones en donde no hay vínculos órale ah mira que bonito no hay emociones en donde no hay vínculos a huevo entonces ese güey mientras no no estaba comprometido de alguna manera y se ven las cartas porque o sea se escribe de huevos se escribe chingón pero pues también es un así desconectón para la a mí sabes que me gustó mucho de esto a mí me gusta bastante la ciencia ficción y una de las fallas bueno no fallas no me gusta cuando hay personajes que son robots o inteligencias super cabronas que dicen todo lo que quiero es ser humano que se sentirá ser persona data en star trek sabes pinocho al final del día prometeo prometeo o sea no a lo que voy es data de star trek es un cabrón es un androide superior en cualquier cosa del ser humano como esta samanta y lo único que quiere es saber que se siente ser humano cuando es facilísimo trascenderlo esa inteligencia artificial me gusta cuando dice a ver quiénes son los humanos perfecto ya los comprendí ahora voy a trascenderlos como que una máquina se quiera a huevo ay quiero ser un niño de verdad me parece eso está muy chingón que en la película la humanidad la terminan así se vendían en humanidad chingadera no se va otro se va otro picholado y eso es lo que te hace sentirte un tanto indefenso claro están poniendo una inteligencia artificial que aparentemente hasta ahorita no existe pero no tarda en una de esas nos toca a nosotros who knows en una de esas si quién sabe ahí si no meto las manos al fuego pero a mí que no me toque así que no te toque no o sea estaba haciendo una broma pensando en mi tío no o sea esto está muy cabrón o sea la película de verdad es una idea sobre lo humano que es totalmente pues sí pregunta ¿está en el top 3 de las películas de esa década? yo creo que sí no ¿2010? no no o sea de 2010 a 2016 top 3 top 3 no top 10 tampoco una pregunta muy complicada es que yo creo que sí está en mi top 10 de esa década o sea de esa época en mi vida casi top 3 mamón por eso digo pero es que hay gente que es güey me cambió la vida esta película hay gente que dice que eres mi película favorita yo he topado banda que le mamó a niveles así existenciales está buena o sea plantea como preguntas bien chiles top 50 top 50 top 50 no sabría exactamente en qué número top 50 pensando que de esta década sí hay músicos que me manan mucho inmediatamente me viene a la cabeza Phantom Street o sea para mí es de la última década de lo más cabrón o sea que te puedo citar en este momento así de para mí Parasite ¿cuál? Parasite Parasite de verdad ¿te gusta más Parasite que Ger? puta pero cabrón yo tendría que pensarlo un poco es más yo creo que en mi top 10 entraría el padre oh no mames sí sí señor el padre se me hizo no mames sí señor Anthony Anthony Pusky y esta morra ¿cómo se llama? Olivia Olivia o sea sí sí se me hace de un alcance muy cabrón o sea ya en cuanto cinematográficamente en cuanto al guión en cuanto a las actuaciones en cuanto a lo que propone verga o sea sí me voy a la cabeza Ger también pero este tipo de películas se me hace todavía más es que leí una crítica con la cual no estoy muy de acuerdo pero la pongo sobre la mesa que dice es más interesante hablar sobre los temas de Ger que de la misma película ¿todas? sí estoy de acuerdo ¿sabes? sí sí o sea yo creo que lo cual no es cosa sencilla Spice Jones pone los temas sobre la mesa y dice bueno vamos a hablar de esto de esto de esto pero creo que no profundiza realmente nunca y se queda en la historia de amor eso es lo que a mí no me gusta que dice Ger a love story y de repente es uy no es mentira de hecho dice Spike Jones love story o sea como es más más egocéntrico que aclaratorio o sea sí creo que abre un chingo de puertas y nada más mete el piecito pero a mí fíjate que es algo que en general me gusta de cualquier narrativa un mundo en el que tú te puedas imaginar qué está pasando y no te estén hablando de ello yo también estoy de acuerdo a mí eso me vuelve loco en cualquier cosa de repente que ves a mí esto es como las películas de Tati o que de repente ves pasando cosas en el fondo y dices qué pedo no o sea está más interesante eso que probablemente que lo que está pasando es un peliculón a ver nadie me maldita es un peliculón 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 de un cast que te cagas wey no mames lo de Scarlett Johansson lo de Scarlett Johansson merece una una mención aparte yo es el único caso en donde le daría un premio de mejor actriz de voiceover a alguien que nunca aparece que no sale en pantalla pero está pronto pero es una actuación claro son actores de doblaje actores de actrices de doblaje creo que sí sí no 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 está increíble lo que hace Scarlett Johansson y lo que hace Joaquín Phoenix también absurdos grandes actores no mames no mames qué manera de no no es 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 otro pinche es lo que dices esto es calidad ¿sabes? sí porque hasta en los secundarios Olivia Wilde ajá wey ya ni nombre tiene ¿cómo se llama? ajá la cita de cienas wey ajá es la cita de Keo no mames creo que todos los que están ahí hasta los extras pero de los secundarios a los protagonistas sí hay una sí a mí Adam es que a mí me encanta lo que hace pero no le dan mucho más bien ahí no le dan es que no es que cumple exacto cumple pero lo de Scarlett y luego Joaquin Phoenix sí es sí es otro puto nivel sí es como de güey pónganse a estudiar estas actuaciones incluso me gustó mucho no sé cómo se llama la actriz la que es como la vagina subrogada qué pedo qué manera de manejar ese pedo totalmente es una actuación totalmente excelente sí o sea la película tiene cosas impresionantes pero sí lo hizo muy bien no sé está increíble o sea lo que hizo esa morra en esas escenas está muy cabrón y creo que o sea creo que abonan a la propuesta de cómo no hay emociones sin vínculo o sea porque estás hablando de una inteligencia artificial que lo único que sabes es la voz que se incorpora ajá y no mames a todo mundo nos mueve o sabes cuáles son las intenciones de Samantha cuando habla con Teo y eso está muy cabrón pero también eso de dirección eso también es la dirección bien cabrón sí o sea si Scarlett no estaba sola de hecho originalmente era Samantha Morton ajá lo que te iba a decir era Samantha Morton y Spice le falta de hecho por eso llama Samantha la inteligencia artificial ajá y le dijo yo supongo a ver si es muy complicado que le dije a Samantha a ver si es muy complicado decirle a Samantha Morton sabes qué güey sí como que no la ¿dónde más sale Samantha Morton que no te la vengo ubicando así como de cara Samantha Morton bueno yo me acuerdo mucho por una película de Woody Allen que es la de el donde toca guitarra como si fuera es Sean Penn Sweet and Louddown donde es una especie de este guitarrista de jazz que se me olvidó el nombre no lo he visto de Django Rydhard órale no mames no has visto yo tampoco güey no han visto Sweet and Louddown con Sean Penn haciendo que no mames que no lo has visto no mames que no lo has visto no mames que no lo has visto no ese es un puto peliculón si está chida no no es un pinche peliculón es de lo mejor de Woody en el top 10 de Woody en el top 10 de Woody muy bien no lo meten en el top 5 porque es que Woody Allen tiene por lo menos 15 películas que las tienes que ver cada 3 años cada una de ellos tiene otros 20 que nunca vas a volver a ver en tu vida no tiene ciego no sé si 20 pero 10 bien culeras si es hit and miss el señor si 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 o sea el ciego la escorpión de Jade la que es con Scarlett Johansson precisamente Spoon no se llama la que van a Roma también es malísima la de Roma hay varias que son bastante no no pero suida en la undan cabrón no 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 se me pueden morir sin ver pásame cerrado suida en la undan para no mames que no la has visto contigo ya cerrado de un perro no sé cuál era de un perro de un perro y con Kike ya veré ok con Kike ya veré no bueno no 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 seguramente algo chido no me voy a poner ya tan mamón porque a mí me saca mucho de onda que suida en la undan yo pienso que es una película que todo el puto mundo ya vio y de repente es y no porque dos o tres pendejos me pongan pinche película al rato ya vas a estar hablando de las de Ben Affleck las cosas que uno ignora son más ni siquiera sé cuánto no sé güey vete a ver si eres un pinche hater mamadona vete a la verga güey en algún momento voy a subir una que no vas a tener ni puta idea y vas a decir como esta de la señorita que le llama el pito un perro tú ya viste Jesucristo Cazador de Vampiros ya uff uff es que le encontré estuviste cobrando mi librero no mames ahí estaba mi dvd qué buena es güey hay cosas hay cosas muy muy buenas bueno güey es qué gran película película y qué gran proyecto no crean que esto se acaba nada más vamos a hacer una pausita porque también de repente yo sé que a ellos o sea a ellos y los que no están Raque Tato Gerardo y Barreche este y muchos otros que han venido saludos a todos este de repente es así güey jálate yo sé que todo el mundo tiene muchas cosas que hacer para que descansen en otras cosas y vamos a ponernos a darle a no más que no lo han visto porque aparte queremos reactivar el grupo de Telegram Rory para que este ya vi la cara de preocupación de Rory que de hueva no no porque para que estemos ahí conectados porque se hizo una comunidad muy bonita de dos mil quinientos fanáticos que se estaban moviendo películas y de repente donde consigo esta película y todo y ellos mismos se ayudaban y quiero a esa comunidad de repente aventarles películas que están lejos del streaming porque siento esa puta necesidad de decir güey es no mames no nada más sino que si no están en Netflix la gente no la ve ahora incluso movie también quiero por ejemplo quiero recomendar muchas cosas de movie que es un streaming que la neta está muy chingón pero tampoco significa que ya esa es la respuesta la respuesta es tener todos estos la respuesta no existe y aparte en meterte a otras cosas y quiero aportar en ese pero bueno ya mucho hablar pinche tío Robert Kikito muchísimas gracias por esta primera temporada de escupir en el tiempo Chemita lo mismo gracias Carlos muchísimas gracias que también estuviste aquí gracias por invitarme al final de temporada gracias por invitarme yo lo que sentiré es que alguien tendría que morir para que la gente diga ay que va a pasar en la siguiente Renato ya estoy vacunado ya me vacuné ya estoy vacunado ya nos dio COVID la tuya no lo sé los accidentes pasan ya tuve COVID y no me morí fui asintomático pero ya tuve COVID muchas cosas han cambiado pero aquí seguimos banda gracias mucho cámaras yo dono gracias a todos gracias a todos gracias a todos